Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a este avance informativo de Game Moment, donde conocemos que Ubisoft ha anunciado de manera oficial con estas imágenes, con este teaser trailer, que Assassin's Creed Odyssey es una realidad. También hay que hablar de ese Andem, Electronic Arts y Bioware comienzan a promocionar Andem en las diferentes redes sociales. Atentos porque hay que hablar del E3, hay que hablar de Nintendo, la fuente que filtró Fallout 76 adelanta el E3 de Nintendo y ojo porque hay cosas que os van a poner los pelos de punta. Dragon Ball Legends ya está disponible en sistemas operativos EOS, no solamente los jugadores de Android son los que ya van a poder disfrutar de este título. Pokémon Let's Go va a ser el lanzamiento más grande que jamás hayáis visto hasta el momento de Nintendo Switch. Vamos a ver todas y cada una de esas claves que se han dado durante las últimas horas. Y atención, Atari nos va a devolver la nostalgia una vez más a los jugadores. Vamos a hablar de especificaciones técnicas de la nueva consola Atari VCS. Y amantes de la realidad virtual también estáis de enhorabuena porque vais a ver lo que Insomniac Games tiene preparado. Un nuevo juego que va a mostrar para VR la próxima semana. Todos los detalles a continuación y también hay que hablar, como no, de la votación final del acuerdo entre Disney y Fox que por cierto va a tener lugar en el próximo mes de julio. Todo esto y mucho más lo comentamos a continuación aquí en este avance especial Game Moment. Bueno pues arrancamos y arrancamos como no con Ubisoft, con ese anuncio oficial de Assassin's Creed Odyssey. Ya sabéis durante las últimas horas del día de ayer daban, bueno, los primeros coletazos, las primeras imágenes y se conocía ya a través de ciertas filtraciones la existencia de este Assassin's Creed Odyssey. Un juego que se ambientará en Grecia y del cual conoceremos más detalles durante el E3 2018. Se producía, como ya digo ayer, esas filtraciones de Ubisoft y horas después se confirmaba de manera oficial por la compañía a través de este breve teaser que estamos viendo. Assassin's Creed Odyssey es una realidad, se presentará dentro de unos días en el E3 2018. Deciros que este nuevo juego de la popular saga estará ambientado en Grecia y aunque no se han dado más detalles, nos citan al próximo E3, gracias a dichas filtraciones de última hora que se producían, podemos contar algunos detalles. Assassin's Creed Odyssey nos trasladará a la Grecia dominada por la dinastía Flavia, una casa de emperadores romanos que controló la región con tres gobernantes, Despaciano, Tito y Dominiciano, por lo que transcurriría unos años después de Assassin's Creed Origins. Las regiones que vamos a visitar serán Tracia, Acaya, Macedonia, Epiro, el Mar Egeo y el Mar Jónico. El título va a ofrecer dos personajes jugables muy diferenciados, uno muy parecido a Bayek con sus características y movimientos y otro del que no se sabe aún demasiada información. La jugabilidad va a seguir la senda marcada por Assassin's Creed Origins pero contando con interesantes novedades en el sistema de crafting y potenciando más todavía aún la navegación y las batallas con barcos que van a ser muy importantes para moverse entre las diferentes islas griegas. Entre las mejoras destaca la implementación del sistema de hermandad, algo muy parecido a lo que se pudo ver en Assassin's Creed la hermandad pero mucho más elaborado en esta ocasión, permitiéndonos reclutar y controlar diferentes zonas de Grecia liberando y provocando rebeliones en los diferentes estados romanos controlados por el imperio. También se habla de que habrá una importante faceta RPG muy presente en Assassin's Creed Origins y que se ha potenciado más todavía en esta ocasión. Incluso habrá líneas de diálogo para elegir. Se va a presentar en este próximo E3 así que habrá que estar muy pendientes. Más información, también hay que hablar de ese Andem, ya sabéis, juego que muchos dicen, bueno, que ha pasado con este título, ha sido olvidado. Bueno, pues Electronic Arts y Bioware comienzan a promocionar el juego. El videojuego tendrá presencia en este próximo E3 con la llegada de esta feria que comienza a vislumbrarse ya por fin. Dentro de muy poco la tenemos. Bueno, pues durante las últimas horas se ha visto un poquito de todo acerca de esto. Electronic Arts y Bioware serán dos de los grandes protagonistas de esta feria con su esperado juego Andem. Un ambicioso proyecto que llegará en el próximo año 2019 a Xbox One, PlayStation 4 y PC y del que se está empezando a hablar en las redes sociales. Bueno, ha habido muchos memes a través de Twitter y demás. Se ha hecho de forma habitual en estos días, con un críptico mensaje lleno de caracteres ilegibles, aunque bueno, se podía leer más o menos algo así como The Coin o Descifrando, Descodificando, Bioware, da el pistoletazo de salida a la promoción y presentación de Andem que se anunció el pasado E3, generando una gran expectación. Tras el tuit original, Electronic Arts, bueno, no tardaba en sumarse a la fiesta, ya que es la productora y editora, ganándose las mofas y memes de algunos usuarios. En las últimas semanas se ha podido saber más del desarrollo y el planteamiento del juego que tendrá tanto contenido para un jugador como online. En cualquier caso, bueno, pronto sabremos más. Andem, nueva propiedad intelectual desarrollada por los creadores de la trilogía original de Mass Effect y que presenta, bueno, se presenta a sí mismo como juego de rol de acción donde vamos a recorrer un enorme mundo que mezcla la tecnología más avanzada con las ruinas de una antigua civilización. Tendremos que combatir contra numerosos enemigos, bestias salvajes, saqueadores, tendremos que hacer frente a las inclemencias del tiempo como brutales tormentas. La verdad es que este Andem tiene muy, muy buena pinta y, que queréis que os diga, yo le tengo unas ganas tremendas. Atentos porque hay que hablar más del E3. En este caso hay que hablar, bueno, de filtraciones. Filtraciones que, ojo, en esta ocasión pueden ser muy importantes y son bastante fiables. Porque la fuente que filtró Fallout 76, que no se equivocó, por cierto, adelanta el E3 de Nintendo y, atención, ya sabéis que es una de las tradicionales, traiciones anuales más populares del mundo de los videojuegos, ¿no? Filtrar la programación de una conferencia del E3. Bueno, pues en esta ocasión se ha vuelto a hacer, ¿no? Nos hacemos eco de ese supuesto anticipo del E3 de Nintendo que ha ganado bastante apoyo de los aficionados en las últimas horas después de que se conozca que, precisamente, el autor de dicha filtración es el mismo que filtraba Fallout 76 de Bethesda. Y atentos porque, si confiáis en esta filtración, deciros que Nintendo anunciaría en su conferencia, bueno, en su video para el E3, juegos como Punch Out, Become the Champion, Metroid Prime, Renegade, Fire Emblem, Memories, Josis, Flipping Island, F-Zero, SX y Star Fox Layout System. Son algunos de los títulos que suenan en dichas filtraciones, ¿no? También mostraría contenido de juegos y expansiones ya anunciados como Splatoon 2, Octo Expansion, Super Smash Bros. o Pokémon Let's Go Pikachu, Pokémon Let's Go Eeve. Bueno, de momento, esta es la información. Esos son los rumores de lo que se podría ver en ese Nintendo Digital Event para este próximo E3. Habrá que estar pendientes, habrá que ver si todo esto es cierto y si las filtraciones son fiables. Bueno, hay muchos usuarios que se están quejando de que, bueno, que decían, oye, ¿por qué los de Android tienen que jugar antes a Dragon Ball Legends en su smartphone, en sus dispositivos móviles? Bueno, tranquilidad, tranquilidad porque Dragon Ball Legends ya está disponible también para iOS. Hay que decir, efectivamente, que se lanzaba en Android hace unos días. El juego ya está disponible en iOS también, así que usuarios de Apple también lo podéis disfrutar. Para poder disfrutar de la experiencia de este nuevo título de combate es necesario, eso sí, que nuestro sistema iOS sea 10.0 o superior o posterior. Se citan los siguientes dispositivos compatibles como iPhone SE, 6S, 7, 8, el X, por supuesto, iPad Mini 4, el Air 2, 2017 y el iPad Pro. Su tamaño, el tamaño del juego, 192,6 megas, así que hace un huequecito, no ocupa mucho, la verdad. Pero bueno, no es compatible con iPhone 5S, con iPhone 6, ni iPhone 6 Plus, bueno, 6S Plus sí, 6 Plus sería no. Así que bueno, yo de momento me libro, lo puedo utilizar, aunque ya me quedo al límite, ¿no? Es un juego que nos permite combatir junto a nuestros personajes favoritos de la saga, empleando para ello un control muy sencillo en el que tan solo tendremos que utilizar un dedo. El juego va a contar con un nuevo personaje diseñado por Akira Toriyama. Ahí lo tenéis, así que, amantes del universo Dragon Ball, un juego para que os entretengáis también en vuestro smartphone. Y bueno, pues Pokémon, desde luego una marca insignia que siempre ha ido de la mano de las consolas de Nintendo. Y atención, porque en este caso hay que hablar de este Pokémon Let's Go, que va a ser el lanzamiento más grande de Nintendo Switch. Y es que de salida habrá un total de 600.000 copias tan solo en Francia. Nadie se va a quedar sin este Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Eve. Nintendo, Europa ha indicado que Pokémon Let's Go va a ser el título de Switch que más copias tenga en las tiendas y establecimientos de lanzamiento. Lo pone muchísimo empeño, muchísima confianza en este título. A través de un correo electrónico, Nintendo Europa indicaba a los minoristas de Francia las cifras de lanzamiento de Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Eve. Ambos juegos lanzarán 300.000 copias cada uno en las tiendas francesas, resultando un total de 600.000 copias disponibles desde el día 1. Bueno, estamos hablando de muchas copias porque estamos hablando de que está incluso por encima de Super Mario Odyssey. Una cifra que representa el doble de copias que puso a la venta, por ejemplo, Super Mario Odyssey, que tenía 350.000 copias físicas en los estantes cuando se publicaba. Pokémon Let's Go también se posiciona por delante de Mario Tennis Aces, que por cierto, ya hoy se puede disfrutar de esa demo, o de Octopath Traveler. El juego del que, bueno, pues la verdad es que conoceremos más información, ¿no? Bueno, atención, se habla de que habrá 30.000 controladores Pokéball Plus disponibles en Francia durante el día 1. ¿Qué más deciros de este título? Hablaremos más de él, por supuesto, y pediremos opiniones a colaboradores que además son muy amantes del mundo Pokémon. Y ahora, bueno, pues esto es para los amantes de la nostalgia. La verdad es que la reedición de consolas que en su día nos entretuvieron cuando éramos pequeños nos enamora, ¿no? Nos enamora y en este caso, bueno, pues el ejemplo es esta Atari, ¿no? Atari VCS. Vamos a hablar de las especificaciones técnicas de esta nueva consola, una consola que ya se puede reservar en dos modelos que cuestan entre 200 y 300 dólares. Bueno, pues atentos. Desde hace tan solo unas horas se puede reservar la consola Atari VCS, nueva consola que recupera esa mítica marca que reinaba el mercado de los videojuegos en el hogar a finales de los 70. Y bueno, aunque estéticamente recupera y moderniza el diseño de la clásica Atari 2600, en su interior, dentro, pues nos encontramos con un hardware capaz de mostrar gráficos en 4K a 60 frames por segundo con sistema Wi-Fi, Bluetooth 5.0 y compatibilidad USB 3.0. Va a estar disponible en dos modelos, la Atari VCS Onyx en negro brillante con el logotipo de Atari iluminado en rojo a un precio de 199 dólares por tiempo limitado. Y por otra parte tendremos la Atari VCS Day One Collectors E-Vision que presenta, bueno, pues madera real en su construcción y además tiene un precio de 299 dólares. También va a estar disponible por tiempo limitado. Ambos modelos van a incluir Atari Classic Joystick y vendrán con 100 juegos clásicos de Atari preinstalados. Su entrega estimada es para julio del próximo 2019, así que de momento habrá que esperar un poquito más, habrá que tener un poquito de paciencia. Y nos vamos con un poquito de realidad virtual, que yo sé que hay gente muy interesada en este campo. Yo, de hecho, yo tengo las PlayStation VR y estoy encantadísimo de momento, ¿eh? Bueno, pues atención porque esto más bien es para jugadores de PC aquí, bueno, quizás también atentos porque es Insomniac Games quien anda detrás de esta noticia, ¿no? Bueno, mostrará un nuevo juego para VR la próxima semana. Y es que, bueno, sin lugar a dudas, este año 2018 es más que importante para la compañía, ¿no? Una desarrolladora que estará presente en este próximo E3 para mostrar algunos de sus títulos. Por supuesto, es esperadísimo Spider-Man para PlayStation 4, un juego que ya se nos presentó en anteriores E3 y del que queremos saber más y más. Y vamos, los amantes de Spider-Man están ansiosos. Desde Insomniac han subido a su cuenta oficial de YouTube un vídeo titulado Reclaim Your World. Reclama tu mundo, es el que estamos viendo. Repasan brevemente su trayectoria y dejan entrever que el próximo 7 de junio tendremos más noticias sobre un nuevo título de realidad virtual que están desarrollando para Oculus Rift. Ya ocurrió con The Unspoken, su último juego para VR. Y parece que el jugador contará con un escenario de mundo abierto y gran libertad de movimiento. Así que ya veremos qué es lo que nos encontramos. Desde luego, Insomniac también se ha tomado muy en serio el tema de la realidad virtual. Algo que desde luego yo desde aquí agradezco enormemente. Y bueno, pues ya sabéis que a mí me gusta mucho hablar de cine. Y en este caso hablamos de ese acuerdo, importante acuerdo, la votación final del acuerdo entre Disney y Fox, que nos va a traer cosas muy buenas. Y que en este caso va a tener lugar en el próximo mes de julio. Ya han comenzado los trámites legales y las dos partes llevan tiempo sentadas valorando el resultado. Pero todavía no ha terminado todo ese acuerdo. Donó un acuerdo sobre la compra de 20th Century Fox por parte de Disney valorada en 52.000 millones. Y es un acuerdo que lleva dándose por hecho desde el pasado mes de diciembre. Pero al cual aún le quedaría contar con la aprobación final de los accionistas de Fox para que éste llegue a formalizarse. Según informa Deadline, esta votación tendrá lugar el próximo día 10 de julio. Por el momento, según fuentes de la propia multinacional, se sabe que el Consejo de Administración de 20th Century Fox ha recomendado a los accionistas votar a favor de la propuesta de fusión con Disney. Sin embargo, hay que recordar que Comcast sigue interesado en empujar y podría ofrecer aún una cifra mayor que la pactada con la casa Disney. Así que bueno, veremos qué pasa. Por su parte, Fox aseguraba que en ese caso de que se presentase dicha oferta, es probable que se pospusiera la reunión. Así que bueno, habrá que esperar a ver qué ocurre. Ya sabéis que lo más importante que puede ocurrir tras la fusión, veremos cambios importantes en cuanto a los X-Men y los Cuatro Fantásticos que acabarían uniéndose al universo cinematográfico de Marvel y esto ya sería enorme. No, lo siguiente. Habrá que esperar a ver qué sucede. Así que chicos y chicas, bueno, espero que hayáis disfrutado de estas noticias, de este avance informativo. Game Moment. Disfrutad del fin de semana y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!